¡Suscríbete al canal! 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 La tristeza, a quien le debo lo que tengo y lo que soy, humildemente le dedico mi canción. Nuestra casa sin ti ya no es igual, el rostro de papá se ha transformado. Su mirada hace saber cuánto ha llorado, desde el día que en nuestra casa ya no estás. Inolvidable amor, inolvidable, es el tuyo querida. Cómo no recordarte, inolvidable amor, inolvidable. Cuánta falta nos hace, tu cariño mamá. Si supieras que no sé qué contestar, se me nubla la mirada y miro al cielo, cuando tus nietos me preguntan, ¿dónde estás? Los acaricio, como tú lo hacías con ellos, junto a Dios, donde cabemos tú. Si a lo pasado, pasado, no me interesa. Si a lo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pide un aplauso para el amor, de a mí la que está la voz. Pide un aplauso para el amor, de a mí la que está la voz. Qué feliz estoy. Ya todo lo he olvidado, ya todo fue el pasado. Ya me di rápido. Tú llegaste justo cuando menos te esperaba, y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós. Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie. Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? DJ Leo, no es un par de audífonos, pero suena en tus oídos. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. DJ Leo. DJ Leo. ¿Qué te pasa, corazón? Qué cosas tiene el amor Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir La, 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 la Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti la tiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré DJ Leo En el 2021 Con más poder en las mezclas Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti la tiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Enamórate con las mezclas Enamórate con las mezclas DJ Leo DJ Leo DJ Leo DJ Leo DJ Leo DJ Leo DJ Leo